El coronavirus está marcando la actualidad de estos días. Nosotros esta semana hemos querido invitar a Calamocha Noticias, al alcalde de Calamocha y presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Manuel Rando. Buenas tardes y gracias por atendernos este viernes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, nosotros habíamos acordado con usted que vendría hoy para hablar de los presupuestos, pero sin duda, como decía, el coronavirus está marcando la actualidad de estos días y por supuesto también el de venir de Calamocha. ¿Cómo está la situación a día de hoy en nuestro pueblo? Bueno, pues el de Andalucía de Calamocha está tomando todas medidas preventivas porque el objetivo número uno, nuestro objetivo número uno, también a nivel presupuestario, está siendo y será en función de cómo vaya aconteciendo este tema y utilizaremos todos los medios económicos que sean precisos. Usted esta mañana asistía a una reunión por videoconferencia del CECOP, del centro de operaciones de este tipo. ¿Qué se ha hablado en esta reunión? Bueno, en las reuniones del CECOP, donde está un gobierno de Aragón, las consejerías, los tres presidentes de la Diputación, la Federación Aragón, de municipios y provincias y también las tres capitales de provincia, pues es un órgano donde nos ponemos de acuerdo en las tomas de decisiones, donde también preguntamos, se les suelen preguntas, las que no se saben se trasladan al Estado, a las autoridades sanitarias, de transportes, etcétera, etcétera. No la transmiten y luego ya nosotros en la Diputación Provincial la remitimos a todos los alcaldes de todos los pueblos de la provincia de Teruel. ¿En esta reunión se ha decidido mantener ese nivel de emergencia 1 que se establecía creo que el martes? Sí, sí. No solamente se ha mantenido, sino que, como dijo ya el presidente de gobierno, las previsiones en los próximos días es que se incremente el número de casos. De ahí la importancia de seguir todos las instrucciones que nos están marcando y de quedarnos en casa, salvo a que hay situaciones que están establecidas, situaciones de trabajo, situaciones de ir a la farmacia, a comprar alimentos. Esta mañana la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Maite Pérez, decía que el gobierno de Aragón había entrado en contacto a través del Departamento de Agricultura con los sindicatos agrarios que se ponían a disposición del Ejecutivo Autonómico para emplear máquinas agrícolas para ayudar en la desinfección de las vías públicas. ¿Sabemos si a Calamocha va a llegar este proceso? Pues esta mañana lo decía la consejera de Presidencia, pero ya ayer dos organizaciones sindicales se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme sus tractores, su maquinaria, lo cual agradezco públicamente. No obstante, esta mañana, y esto sí que es importante de cara a toda la población, esta mañana hemos acordado que el Ayuntamiento de Calamocha va a desinfectar todas las calles de Calamocha y de aquellos barrios donde viva la población. Por tanto, si nos llegan los ingredientes que hemos encargado que han ido a por ellos a Zaragoza, si nos llegan los atomizadores, pues se va a hacer por dos máquinas que lo que hacen es difuminar, de esa forma se desinfecta tanto lo que es las calles, las aceras, como incluso las fachadas. Así pues, mañana por la mañana van a estar en funcionamiento una máquina para Calamocha, delante irá un coche de la Unidad de Calamocha y otra irá atendiendo a los barrios. Pido a la población que mañana, mañana y pasado mañana, pues que si ven que pasa esta máquina, por favor que se aparten. Es un líquido inocuo, no afecta ni a personas, ni a animales, ni a plantas. No obstante, repito, como es atomizadora, pues por favor que colaboren y que se aparten. Los coches que se mantengan los menos posibles en la calle, no pasa nada porque queda este líquido en los coches, no oxida, etcétera, etcétera. Por otro lado, la UME ya ha estado en Calamocha, ya ha desinfectado algunas zonas y también el ayuntamiento va a desinfectar, por un lado, cada vez que haya un entierro, ojalá no haya ninguno, el tanatorio, todos los edificios que tiene abiertos lo desinfectará. Decir también, por otro lado, que una vez desinfectemos, tomaremos como medida que todas las calles donde haya industria agroalimentaria, hablo del polígono agroalimentario, donde haya tiendas de alimentación, donde haya servicios públicos que están abiertos, los iremos desinfectando cada dos días y medio a tres días. ¿Por parte municipal? Por parte, es una medida del municipio de Calamocha, no quiere decir que esto haga falta, es una medida que hemos tomado, que están tomando en algunas ciudades y que, como te decía antes, el presupuesto de ayuntamiento está a servicio fundamentalmente de aquellas medidas que garanticen o que prevengan situaciones de riesgo respecto a esta enfermedad del coronavirus. Hablando del coronavirus, muchas personas están preguntando en este momento hasta cuándo se va a alargar esta situación. No sé si en esa reunión del CECOP se ha hablado de que a lo mejor no dura una semana más, sino que a lo mejor se extiende en el tiempo. Como están diciendo las autoridades sanitarias por todos los medios de comunicación, esto no va a durar una semana. La previsión es que harán una valoración dentro de dos o tres semanas. Y en esos momentos determinarán ellos, las autoridades sanitarias, no los políticos, son ellos los que lo determinan, científicos. Y autoridades sanitarias, quede bien claro, pues las medidas preventivas que tenemos que hacer en un futuro. Pues el momento que tenemos que hacer durante estos 15 días es quedarnos en casa, vuelvo a repetir, como bien están haciendo la inmensa mayoría de los vecinos de Calamocha que están teniendo un comportamiento ejemplar, yo lo digo en muchos sitios, también la solidaridad que hay entre los calamochinos, que eso a nadie nos extraña, pues porque la solidaridad en Calamocha haya estado siempre, ¿no? Y por tanto yo lo que pido a los vecinos es que conforme vaya avanzando el tiempo, estas medidas, pues como somos personas humanas, pues nos relajemos. No nos tenemos que relajar bajo ningún concepto. No relajanos, por favor. Las tenemos que mantener mientras nos digan. Porque de esa forma evitaremos que sean mucho más largas. El martes en la comparecencia que hizo usted en directo, hablaba de que se había llamado la atención a algunas personas porque no respetaban el confinamiento. Dijo que había un par de casos. ¿A día de hoy sabemos si ha habido que sancionar a alguna persona porque no haya cumplido el confinamiento o todavía no en Calamocha? Sí, porque al principio se estuvo informando. Se estuvo informando y luego ya hubo un momento en que nos dijeron que algunas personas no estaban cumpliendo. A partir de ahí, pues se está sancionando. Sí, ha habido sanciones en el municipio de Calamocha. De acuerdo. También habla usted de la solidaridad. El Ayuntamiento de Calamocha ha puesto en marcha algunas medidas. Entre ellas está, por ejemplo, el adelanto de pago a proveedores, la exención de pago de tasas como, por ejemplo, las de las actividades deportivas o musicales que no se lleven a cabo o las de la escuela infantil, que mientras esté cerrada a las familias no se les va a cobrar esa tasa. Y luego también se ha lanzado una plataforma colaborativa por parte del Ayuntamiento, que la componen concejales y personal municipal, para ayudar a aquellas personas mayores o que lo necesiten. ¿Cómo está funcionando esta plataforma? Bueno, en primer lugar, el Real Decreto ya dice que hay que paralizar lo que son a parte de impuestos. Eso está ya regulado. Por la parte de los tributos, el adelanto de Calamocha va a paralizar a aquellos que no estuviesen ya en marcha. No obstante, hay dudas en algunas cuestiones que las están mirando desde el Servicio de Intervención de la Diputación Provincial de Teruel. Una de las tan claras se transmitirá a toda la provincia y a toda la comunidad autónoma. Decid que aquellas tasas que no se lleven a cabo, el Ayuntamiento no las va a cobrar, bajo ningún concepto. Por ejemplo, con la guardería, pues han estado 15 días, mitad de mes. Bueno, pues si se reanudan las clases, descontaríamos el otro medio mes que se ha cobrado y si no, se devolvería. En ningún caso, el Ayuntamiento de Calamocha va a cobrar, sino que va a asumir aquellos gastos que tenga que asumir. Solamente me refiero a temas de actividades culturales, por ejemplo, o deportivas, que los alumnos no van a clase. Respecto a otras medidas, vamos a aplazar los pagos en la medida que legalmente podamos hacerlo. ¿Y en cuanto a la plataforma colaborativa que se ha lanzado por parte municipal? Sí, la plataforma colaborativa es concejales voluntarios del Ayuntamiento de Calamocha y personal del Ayuntamiento. Si hiciese falta, hay personas, personas solidarias de nuestro municipio que también se han ofrecido, pero de cara a que por las calles haya el menor número de gente posible y de cara a que estén identificadas, es suficiente con el personal que tenemos en estos momentos. Por cierto, que conocíamos recientemente la donación por parte del Colegio Público Ricardo Mayen al Ayuntamiento de Calamocha de varios litros de gel hidroalcohólico, que es uno de los bienes más demandados estos días. Sí, hicimos un llamamiento para aquellas personas, asociaciones o entidades que tengan gel, guantes, mascarillas, etcétera, etcétera, porque estábamos a asuntar a disposición. A tal fin, el Colegio Público Ricardo Mayen, como no van los niños, nos tiraron 24 litros. Esos, lo que nos ceden, lo recogemos y lo firmamos y luego las cesiones que hacemos también nos las firman. Por ejemplo, ayer se repartieron 5 litros al centro de salud. Hay una firma del centro de salud como que lo han recogido. 6 litros a la residencia de Calamocha para los trabajadores y para nuestros mayores. Idénticamente igual. Un sanitizador, un pleno sanitizador al juzgado. Está recogido y todo controlado. Uno a lo que era el consultorio de Luco, porque el resto de los consultorios médicos de Ayuntamiento de Calamocha de nuestros barrios ya tenían. Idénticamente igual. Es decir, que la gente tenga claro que está todo controlado. Lo que recibimos y lo que damos. Y siempre bajo la prescripción de la autoridad sanitaria. Yo en todo momento lo pregunto a la coordinadora del centro de salud de Calamocha, Milar. Quiero preguntarle por los presupuestos, aprovechando que usted está aquí y que la semana pasada fue cuando se aprobaron, pero usted ha dicho en esta entrevista que los presupuestos ahora se van a ver condicionados por cómo evoluciona la pandemia del coronavirus y cómo afecta a nuestro municipio. Sí, lógicamente habrá que hacer modificaciones presupuestarias. Esta mañana nos hemos reunido con el técnico contable y con la secretaria. Entonces, mientras tengamos forma de dar pie y de poder comparar aquellas necesidades que tengamos, pues bueno, pues iremos gastando y luego ya, si tenemos que hacer alguna modificación presupuestaria, reuniremos al pleno del ayuntamiento con las debidas medidas. Lógicamente, en todo lo que es el salón de plenos, guardando las medidas reglamentarias y tomaríamos la decisión de, repito, gastar aquello que sea necesario para hacer cara desde el ayuntamiento de Calamocha, ahora hablo del ayuntamiento de Calamocha, plantar cara a todas las medidas necesarias con el coronavirus. Y también aquellas, todas aquellas que sean preventivas y que no sean totalmente necesarias. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de los datos que hay a día de hoy acerca del presupuesto. Un presupuesto que se elevaba hasta 4.400.000 euros, es un poquito más que el año pasado. Es el primer presupuesto en el que ya no va a haber sociedades, ya no hay presupuesto para la sociedad de fomento, ya no hay presupuesto para la sociedad de cultura y deporte. Claro, claro. Es un único presupuesto, por eso nos costó más tiempo el llevarlo a cabo. Está todo mucho más claro, es todo mucho más transparente. Es decir, decir que hace dos días, creo, firmaba una modificación de remanentes de más de un millón de euros para gastar en el municipio de Calamocha. Con lo cual se incorpora esos 4.400.000 euros. Con lo cual son 4 millones más, algo más de un millón que iría, por ejemplo, 400 y pico mil euros para el nuevo polígono industrial de Calamocha, otros tantos para la residencia de Osa de Calamocha, etcétera, etcétera. Quiero decir, aparte de esto, se irá incrementando con todas aquellas subvenciones que nos vayan dando desde las diferentes administraciones. Aquí, por ejemplo, hay una de la Diputación Provincial que es los FINS, que se ha orientado a arreglo de calles, mantenimiento de calles, obras financieramente sostenibles. Bueno, esta es cuando lleguen, las recibiremos en ayuntamiento e irán incrementando el presupuesto de nuestra institución. De esos 4.400.000 euros con los que se cuenta en un inicio, un millón y medio va destinado a personales, más o menos un 35% del presupuesto y, por lo que podíamos ver, pues más o menos se contemplan como unos 60 puestos de empleo en el Ayuntamiento de Calamocha, de los que no todos están cubiertos, ¿no? Exactamente. No todos están cubiertos. Son presupuestados, ¿no? Están presupuestados por si hace falta. Decir que antes la sociedad de fomento nos facturaba al ayuntamiento y en sus facturas de inversión entraba capítulo de personal y de material. Por ejemplo, ponía un ejemplo en el Pleno, que yo creo que es bastante orientativo, dedicaba, por ejemplo, en el capítulo 6 de lo que es inversiones, veíamos, por ejemplo, lo que es una inversión en lucro en el pabellón. Trece mil y pico euros. La inversión real son treinta y tres mil y pico euros. Treinta y tres mil. ¿Por qué hemos puesto trece mil y pico? Porque los otros vinte mil son del capítulo 1 de personal, porque lo hacemos con medios propios. Es decir, que en el capítulo 1 está metido también una buena parte que va orientado a inversiones, porque los trabajos los hacemos desde el Ayuntamiento de Calamocha. Entiendo que el Ayuntamiento de Calamocha sigue apostando por ese personal que se incorporaba cuando, bueno, en la legislatura pasada, de albañiles, fontanería, medios propios. Sí, sí. De hecho, aquí a disminución que hubo de dos personas en albañería, tenemos muchísimo trabajo por hacer, pequeños trabajos, y se incrementarán en dos más y pasarán parte a una plantilla de seis. Y luego también, lógicamente, aquellas partes que estamos adecentando de lo que es el río, etcétera, 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 pues les tenemos que dar un mantenimiento. Por tanto, no ha habido un incremento en tema de personal, pero sí que en la reestructuración y en los fines sí que va a haber una reestructuración. Iremos viendo hasta el mes de junio, julio, ahora con el coronavirus, pues habrá que darse un plazo para ver cómo van evolucionando las necesidades, porque ahora somos un único ayuntamiento, vamos a intentar racionalizar bien nuestros recursos humanos y luego ya tomaremos las decisiones que sean pertinentes. Acerca de iluminación, en el presupuesto se puede leer que el alumbrado público se prevé más o menos un gasto de 184.000 euros. No sé si está trabajando en abaratar esta cifra con la instalación de luminarias LED o de algún tipo que sea más eficiente. De hecho, la modificación presupuestaria iba por ahí, ¿no? Como ya creo que dijimos en el pleno, pues hay dos ingenierías que se han quedado para hacer un estudio de la iluminación del alumbrado público de Calamocha y los 11 barrios y, por otro lado, de los edificios públicos. Por tanto, esas ingenierías nos dirán todo el ahorro energético que podemos hacer en base a unas inversiones. Por ejemplo, si el alumbrado público hay que hacer una inversión de 800 euros y nos dicen habrá una reducción de gasto del 70%, pues bueno, tomaremos las medidas adecuadas porque lo que haremos será llevar el efecto. Lo sacaremos a licitación y habrá empresas que, bueno, pues que se presentaran en esa licitación pública y que llevarán a cabo todas estas obras de mejora de eficiencia energética. Eso conllevará a un ahorro del aluntamiento de Calamocha muy importante, que al menos será entre el 60 y el 70% y durante X años haremos frente a esa inversión que le hará una empresa, una tercera empresa y de ahí también saldrá todo el estudio, repito, de alumbrado nuevo, piscina climatizada, fundamentalmente, que es lo que muchos a lo mejor estaban pensando. De ahí, de ese estudio saldrá ya también en todo el tema de la piscina climatizada y en la licitación pública, en la siguiente fase, que sea licitar públicamente quién se queda con las obras de alumbrado público, etcétera, etcétera, entraría el tema de nuestra piscina municipal climatizada. No sé si este estudio se refiere solamente a Calamocha, pueblo o también incluye al resto de pueblos que componen el municipio de Calamocha. Cuando hablamos del municipio de Calamocha, yo siempre incluyo a todos los pueblos, es decir, los pueblos, los servicios básicos están en igualdad de condiciones que lo que es Calamocha como calidad. Decir que en ese millón y pico, en esa ampliación, hay 86.000 euros que se van a ejecutar próximamente para, por ejemplo, lo que es toda la entrada de Calamocha, polígono de Gazapón y entrada de Calamocha hasta la altura más o menos de Querón, todo eso va a estar también iluminado. Me gustaría preguntarle también, perdón, si me permites, Cristina, lo digo, para los que viven en el barrio Elbao, entonces también se pondrá las bombillas, las farolas para iluminar la subida al barrio Elbao, hace falta una farola, una iluminación en Valverde, etcétera, etcétera. Después que se haga este estudio, se pondrán todos los puntos de luz que sean necesarios. Además, esa iluminación en la zona de acceso al barrio Elbao es una actuación muy demandada por los vecinos de esta zona. Sí, ya lo asfaltamos, pero que sepan los vecinos que no hemos puesto la iluminación porque entra dentro de esta actuación. En cuanto a parques y jardines, se van a utilizar 25.000 euros más otra partida de promoción de medio ambiente. ¿Qué se va a realizar en cuanto a medio ambiente y en cuanto a los entornos naturales de Calamocha? Además de eso, se van a hacer inversiones, inversiones en una maquinaria, si el coronavirus no lo permite, porque es tuyo para nosotros. Pues ahí se van a ampliar las zonas de riego que estén controladas, que sean automatizadas. Por otro lado, también vamos a hacer proyectos ya para la zona del parque, que nos queda de ampliar lo que es la zona del río, pues empezaría a hacer el proyecto, pedir permiso a la CHE. Ahí harían falta unos 120.000 euros que entrarían en el próximo presupuesto, pero que en estos cuatro años el parque de Calamocha, si todo va de forma normalizada, estará ampliado en su totalidad. Y luego puedo también decir que también tenemos que tener los medios adecuados para su mantenimiento. Lo que no se puede hacer es tener unas zonas habilitadas y luego no mantenerlas. Lo que no se puede hacer es invertir, hacer inversiones que favorecen a todos los ciudadanos, pero luego también las tenemos que mantener. Respecto a Icona, sí que creo que en la sesión del Pleno sí que adelantaba que se iba a cometer alguna actuación. Sí, bueno, ya actuamos en la cirugía de edad. Esto fuera de lo que es taller de empleo, estuvo el director provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y llegamos a un acuerdo. Entonces, hay una partida de mejoras forestales y entonces le diremos a la ingeniera responsable que esta partida la empiece a gastar en lo que es Icona. Luego tenemos el compromiso de que el mantenimiento lo haremos entre ellos y nosotros. Por lo tanto, sí que la próxima actuación será en Icona, limpieza, poner en orden una zona que era muy bonita, que era muy utilizada por todos los vecinos. Y luego también, lógicamente, la previsión que hacemos de que luego hay que mantenerla. La mantenemos entre ambas partes. En verano, que ellos tienen mucho más trabajo, no seamos que hago el ayuntamiento y durante el invierno se harían cargo ellos. Esa actuación llevará un tiempo. También una de las líneas que destacaba usted del presupuesto es en materia de subvenciones a asociaciones. Bueno, es que seguimos con la pauta de que pensamos que toda la cultura y deporte que se haga a través de asociaciones, creo que los recursos están mucho mejor utilizados que si los hacemos nosotros, en un sentido, en el sentido de que nos harían falta muchos recursos humanos. Siendo que tenemos tanto voluntariado en tantas asociaciones en nuestros municipios, vamos a aprovecharlo. Y vamos también a aprovecharlo, ¿cómo? Pues ayudándoles económicamente. Económicamente y logísticamente. Porque dije, tendremos apoyo a 40 asociaciones. Hemos dejado una pequeña cantidad, 3.000 euros, por si hay alguna que se nos ha quedado fuera. Siempre y cuando el coronavirus no lo permita, eso lo digo una y otra vez, que esa es la primera prioridad. Y, bueno, también luego está la otra parte que es la logística, que el Ayuntamiento de Calamocha apoya a las asociaciones, no con 100.000, con bastante más de otros 100.000 euros, ¿vale? Entonces, lo tenemos claro en ese sentido. Apoyar a nuestras asociaciones, a las 40 asociaciones que tenemos en el municipio de Calamocha, también en nuestros barrios. Una partida novedosa que se llevará a cabo, si el coronavirus lo permite, es de 3.000 euros para un proyecto de cooperación internacional. No sé si nos puede avanzar algo más. Sí, es con el pueblo saharaui, fue una propuesta que nos hizo un calamo chino, como también las instituciones, la Diputación Provincial dijo que íbamos a intentar llegar a 0,7 y va a ampliar su presupuesto para ayudar a estos menesteres. Pues, bueno, una primera actuación que va a hacer el Ayuntamiento de Calamocha, si, como bien dices, el coronavirus lo permite. Sí, el coronavirus lo permite. Entonces, es algo que yo creo, no vamos a dispersarnos mucho, sino que vamos a centralizar un poco nuestra ayuda hacia esta zona, hacia esta localidad que está en el Sahara, lo que es el Sahara Español, y también se pedirá colaboración ciudadana de asociaciones. La verdad es que hay muchísimas personas que están dispuestas a echar una mano los colegios. También apoyaremos desde la Diputación Provincial. Por cierto, que hay 40.000 euros exclusivos para actuaciones en barrios. Esto es algo novedoso para que la concejala de barrios disponga de 40.000 euros para que ella priorice en aquellas pequeñas actuaciones que tenga que haber. Aquí no se incluyen actuaciones de asfaltados, de cementados, etcétera, etcétera. Pero si ha sido una partida para que sea concluyente y se diga, aquí hay un dinero para nuestros barrios, repito, barandillas, etcétera, etcétera. Me ha llamado la atención que hay un poquito más de un euro destinado a campañas para prevenir la violencia de género, alcalde. Sí, es que presupuestariamente hay que tener eso en cuenta. Como en los últimos años hemos recibido una subvención, si está la partida abierta, ya no hay que hacer toda la parte administrativa ni se ha aprobado en el pleno. No obstante, hay una partida de 10.000 euros que es para participar de un ciudadano, para igualdad y educación. Entonces, una partida nueva también a disposición del Ayuntamiento de Calamocha y de la sociedad calamochina. Lo que no quiere decir que en materia de prevención de violencia de género se vaya a destinar solamente un euro. No, no, en absoluto. Y ya tenemos por otro 10.000 euros. Y luego decir también que la comarca, la diputada general de Aragón y también el gobierno de España, ¿no? Son quienes tienen las competencias de forma directa. Nosotros, por si acaso, ahí tenemos para actividades de concienciación, para lo que estime la concejala que lleva esto que es Alisa. Hay un edificio muy querido por el pueblo de Calamocha que es el convento de las religiosas. Un convento que el Ayuntamiento está adquiriendo en estos últimos años. Se destinan algo más de 7.000 euros entre el mantenimiento de este edificio y su adquisición, el pago que hay que hacer por su adquisición, un pago que hay anual por unos cuantos años. No sé si se sabe a qué se va a destinar este proyecto, si el Ayuntamiento de Calamocha o el equipo de gobierno tiene alguna intención con este edificio para esta legislatura. Bueno, como bien dices, hay un pago durante muchísimos años y luego tenemos un presupuesto para mantenimiento. Ahora, cuando lo permita el tiempo, haremos una obra de mantenimiento y la idea era, este año, ya hacer un proyecto, hacer un proyecto para la parte de atrás. La parte de adelante todavía no tenemos información de los espados si podemos hacer algún tipo de actuación, pero ya para la parte de atrás sí. Además de eso, en la parte de atrás se situarán o se pueden situar algunos servicios, salvo que haya alguna empresa que los crease en lo que es la EFA. Estamos en contacto, bueno, en su momento lo comunicaríamos a los vecinos. ¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo con respecto a los polígonos industriales? Respecto a los polígonos industriales, en una primera fase el Ayuntamiento de Calamocha, a cargo del FITE, va a invertir casi medio millón de euros. Está prevista una inversión de dos millones más por parte de Aragón, plataforma logística, y también en el último FITE había 500.000 euros de la solidaridad de desarrollo de Calamocha, donde también tenemos aproximadamente 700.000 o 800.000 euros más, es decir, un millón y pico. Es decir, en breve, si lo permite el coronavirus otra vez, ¿verdad? Vamos a ver mucho movimiento en el polígono industrial. Polígono industrial, polígono agroalimentario y polígono el gazapón. Tenemos diversos polígonos aquí en nuestra localidad, ¿no? Sí, sí, pero ahora las ayudas van a ir dirigidas al polígono industrial. Sí que estamos trabajando para que el polígono agroalimentario y el polígono industrial, en convocatorias que ya ha sacado la Diputación General de Aragón y otra que saldrá desde el Ministerio, desde Madrid, pues ambos polígonos tengan las mejores condiciones en lo que son de Internet, de 300 a 600 megas. Es decir, fibra óptica, un objetivo, primer objetivo, prioritario que tiene la Diputación Provincial de Teruel. Sí, además, bueno, pues ahora que estamos hablando del coronavirus, el teletrabajo también se está poniendo en marcha y desde luego la conexión que tenemos en Teruel podría ser mejor para favorecer este tipo de trabajo digital. Lógicamente. Bueno, yo aquí quiero decir algo, tanto la Diputación Provincial como el Ayuntamiento de Calamocha, quiero agradecer a todos los trabajadores por, bueno, pues la labor que están haciendo, ¿no? Decirles a los calamochinos y a los tudolenses que todas las personas, todas las personas se están trabajando, o bien desde sus casas o bien presencialmente. Por ejemplo, la escuela infantil tiene trabajo de organización, de realización de documentos, de material. Madrugadores, por ejemplo, el madrugador es idénticamente igual, están haciendo ya trabajos para este año y para el próximo año con nuevas actividades para que los niños, pues además de ver la atención, hagan otro tipo de actividades educativas. Por lo tanto, todas las personas están trabajando telemáticamente desde sus casas y las que es posible, lógicamente, en el exterior, con las máximas medidas de seguridad. Volviendo al tema industrial, ¿se contempla la adquisición de nuevas parcelas en el entorno de Calamocha para ampliar los polígonos? Sí, 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 se contemplan ya Inocencio López. Inocencio López ha estado ya hablando con los particulares y ya estamos haciendo un proyecto de ampliación de la parte del polígono agroalimentario en lo que es la parte derecha de la subida hacia Navarrete, frente al cementerio y si es por acuerdo, pues se pagará, como está estipulado, a 14.000 euros la hectárea y si no hay acuerdo, pues se procederá posteriormente a hacer expropiaciones que entonces será a 11.000 euros la hectárea. Por tanto, así está, es un objetivo para el bien común de todos los calamochinos porque sabemos que no nos va a hacer falta esa zona para las pequeñas empresas y queremos que ese terreno, a ser posible, pues esté subvencionado, que sigamos ampliando para que luego a las microempresas, a las pequeñas empresas de Calamocha y de la comarca que se quieran instalar aquí, pues el suelo le salga a un precio, pues como le sale a las grandes empresas, de 6 euros en metro cuadrado, para facilitar lo que preveemos que vamos a necesitar pequeños servicios en nuestro municipio. En cuanto a desarrollo industrial, seguimos muy pendientes de la ampliación de las instalaciones de Valcompanis. De momento no se ve mucho movimiento, pero ¿cómo está la situación? ¿Hay movimiento, aunque sea administrativo? Sí, sí, ahora hay movimiento de inversiones internas. En lugar de hacer la ampliación o las inversiones por la que va a parte del secadero, se han hecho más inversiones en lo que es comercial y logística. De hecho, de ahí el incremento de más de 140 trabajadores en esta empresa. Este año habrá nuevas inversiones de esta empresa. Estoy en contacto directo, continuo, con el gerente, con Fernando, y la empresa dirá en su momento lo que tenga que decir. O sea, es que yo en ese sentido soy totalmente cauteloso, pero estamos en contacto. Ayer estuvimos en contacto, hace dos semanas cogimos en Teruel. Vamos, quiero decir que la empresa sigue con su proyecto, pero lógicamente en función de las circunstancias del mercado irá invirtiendo antes en uno u otro sitio. Ahora han salido 19 millones de euros del gobierno de Aragón del programa ERADER, del programa, perdón, de programas europeos, y a estos proyectos pueden lógicamente acceder las industrias agroalimentarias y para eso tienen que hacer una inversión mínima dentro de este año 2020. Por lo tanto, veremos que en Calamocha se hace alguna inversión en este año si todo va como es normal, que el que más ganas tiene de Calamocha de dar determinadas informaciones soy yo, soy el que más ganas tiene. Pero el que tiene que seguir manteniendo esta precaución, y pues también tengo que ser yo, porque así lo dije y así creo que lo tengo que hacer. Pero transmitirles a los calamochinos que las cosas van francamente muy bien. En ese sentido, yo le tengo que preguntar si hay interés de grandes empresas agroalimentarias o industriales para sentarse en Calamocha. Pues si hay interés, y además, Cristina, tú sabes de alguna de ellas, porque algo te toca, ¿verdad? Entonces, hay interés, pero vamos a dar tiempo al tiempo para que sean las propias empresas quienes lo digan en su caso. Es decir, a fecha de hoy, reuniones, muchas reuniones, hay más de una que tendrían, o sea, tenían una afectación económica en Calamocha y en la comarca, como nunca se ha visto, pero que lógicamente tienen que hacerse efectivas. Y es cuestión de esperar un poco más, y ojalá sea así. En algunos medios de comunicación sí que ha hablado usted ya del matadero, de que hay empresas que podrían estar interesadas. Sí. No sé cómo de factible es esta realidad, después de que Cegi hace unos meses cesase la actividad en el matadero de Calamocha. Bueno, pues el matadero viejo de Calamocha es propiedad de dos entidades bancarias, y las cosas, tengo que decir, van bien. Van muy bien, pero bueno, una vez que se efectúe la firma, pues los propios lo comunicarán, o me lo comunicarán también ahí, porque hemos tenido varias reuniones, estamos también en contacto, y bueno, cuando llegue el momento, ojalá se lleve a cabo, pues ellos mismos lo anunciarán. Bueno, pues ojalá se lleve a cabo y ojalá nosotros podamos contarlo. Alcalde, también quería preguntarle por los parques fotovoltaicos. En Calamocha se proyectaban dos, hay uno que administrativamente va más avanzado que el otro. ¿En qué situación están a día de hoy? Sí, pues bueno, pues decir que no hace mucho, hice la consulta porque el segundo parque también se lo ha quedado Forestalia. Por lo tanto, ahora los dos son de Forestalia. Y yo lo que les planteé es si van a esperar para hacer los dos a la vez, lo que me dijeron es que no, que primeramente van a hacer el que ya está, que ya se han ido los estudios medioambientales, salieron al final del año pasado en el Boletín Oficial de Aragón, y que a continuación venda el otro, que será mucho más fácil porque va a continuación y como es de la misma empresa, por tanto es mejor para Calamocha, porque si eso va a generar mucha actividad económica durante un año, pues de esta forma podemos decir que va a ser durante dos años, y luego ya, pues lo que sea, para puestos de mantenimiento que a pos que sean buenos y eran, y la repercusión que va a tener en Calamocha, en muchos vecinos, y luego en el ayuntamiento de Calamocha, que cuando sea el ayuntamiento estamos hablando de todos los vecinos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todos estos datos que usted nos ha estado dando. En cuanto, retomando el presupuesto, entre otras cosas se pretende realizar un Consejo de la Infancia y la Juventud, y además también se va a invertir en el Colegio de Calamocha, ¿no? Había una partida de un poquito más de 10.000 euros para remodelar los baños del exterior del colegio. Hay 10.000 y pico euros, más una parte de Adri, que nos va a apoyar Adri, más otra parte que se recibirá de la Diputación Provincial de Teruel, convenio con el Servicio Provincial de Educación, y luego aparte hay otros 10.000 euros de mantenimiento de la Escuela de Infantil, más aparte hay otra partida para, perdón, para el Colegio Infantil y Primaria, más luego hay otra partida para la Escuela de Infantil. Por tanto, se van a seguir haciendo inversiones en los servicios básicos de Calamocha, como ha venido siendo hasta este momento, y decir también que dentro de...